Hijo mío, estoy orgulloso y muy feliz Siempre cuentas conmigo, si me necesitas estoy aquí Quiero verte triunfando día a día con compasión Y que siga mis pasos dejando una huelga con tu voz Papito mío, quien está orgulloso aquí soy yo De tenerte a mi lado, de saber que tú eres mi inspiración Eres mi ejemplo a seguir, mi sueño anhelado Me enseñaste a sobresalir, seguiré tu legado Tú serás mi ejemplo a seguir Lo que soy es gracias a ti No sabes cuánto te agradezco el haberme enseñado Este arte tan lindo que siempre estuvo a tu lado Hijo mío, cuando agradezco a Dios el haberte tenido Y que estés a mi lado cantando tu sueño cumplido Hijo mío, que Dios nos mantenga unido Hijo mío, que Dios nos mantenga unido Es un orgulloso de un sueño cumplido Cantar contigo Recuerda algo viejo Si el regado nos mantenga unido Será mi ejemplo a seguir Lo que soy es gracias a ti papá Amigo, estar cantando a tu lado Seguirás mi legado Como un padre orgulloso me siento de ti Yo nunca te he abandonado Y ahora seguiré tus pasos Y te prometo Por siempre estar a tu lado Juntos seguiremos Unidos siempre estaremos Tú serás mi ejemplo a seguir Lo que soy es gracias a ti Tú sabes cuánto te agradezco el haberme enseñado Este arte tan lindo que siempre estuvo a tu lado Hijo mío, cuando agradezco a Dios el haberte tenido Y que estés a mi lado cantando tu sueño cumplido Hijo mío, que Dios nos mantenga unidos Hijo mío, que Dios nos mantenga unidos Hijo mío, que Dios nos mantenga unidos Hijo mío, que Dios nos mantenga unidos